¡Suscríbete al canal! ¡No, que no cuesta Windows 10! ¡Ey! Lo hizo rápido Pero el domingo descansó Pero nosotros no descansamos ni el domingo Porque lo guardamos Y lo reservamos para responder Todas aquellas dudas que vosotros tengáis Y ya os invito desde aquí Que para la siguiente semana Dejad los comentarios aquí abajo Muy bien, sobre todo esta semana muy importante Van a haber un cholón de reviews Viene la review del HTC 10 Del Meizu Pro 6 Viene comparativa del G5 Con el S7 Enfrentado del HTC 10 Se va a montar un jaleote esta semana Así que semana importante que ya sabes Cada día a las 7 y media nuevo vídeo Muy buenas Carlos y Jaume Ahí va, esto lo dice Óscar Becerril Tengo una pregunta sobre vuestros gustos y aficiones ¿Fútbol o básquet? Me gustan mucho los dos Pero me quedaría con el fútbol La verdad es que es más tradicional Aquí normalmente en España Pero me gusta mucho el baloncesto Disfruto con la NBA Pero sí tengo que elegirme con el fútbol Yo también, me gusta el básquet Pero el fútbol también lo veo más ¿Leo Messi o Stephen Curry? Leo Messi Pero Stephen Curry Encantan los dos también Pero Curry es perfectamente el homólogo O sea, hasta la fecha no, no Ahora sí O sea, yo soy un defensor de Michael Jordan Nunca pensé que habría nadie como Jordan Pero ahora creo que Curry puede incluso superarle Además Es muy parecido en concepto incluso Messi un jugador extremadamente habilidoso Y extremadamente talentoso Como Curry Muchísima habilidad Muchísimo talento O sea, no es un jugador Si hiciéramos el homólogo de Cristiano Ronaldo Posiblemente sería LeBron James Por el físico, etc Pero aquí en este caso me parece Pero bueno, me quedo con Messi Triples o mates Bueno Haz los triples un poco más Porque están un poco más de moda Voy a decir triples yo Sí Fórmula 1 o MotoGP Yo te diría que en uno de los dos Me da igual Yo Fórmula 1, aunque me gusta mucho MotoGP Molan mucho los deportes de motor Y un poco de salseo Xiaomi y Huawei Pues dos de las marcas favoritas Yo se me ponen los dos Yo que Xiaomi todavía me sigue hablando un poquito Sí Es complicado Yo, mira, yo voy a decir Huawei Por un poco Intentar representar la gran evolución Que está tenido la firma Aunque evidentemente Por ejemplo, un i5 Es un teléfono que no le puedes decir que no Pero mira, como me gusta Como lo está haciendo Huawei Voy a apoyarlos con ese Va Huawei Un i5 P9 también sería un Muy bueno También sería un pelote Hemos estado en Lisboa-Portugal Ah, verdad No podemos contar haciendo que Muy tuvei Muy tuvei Pero había un montonazo de anuncios del P9 Sí, estaba Pero ahí está Pero es que Huawei Es que está todo Es que Hombre, ¿por qué? Está ahí Está todo Que otro mierda Venga Venga Vetele, llama 10 preguntas random Yo de las largas Joder, pero bueno, Carlos Está muy rápida O sea, cuando acabemos esta pregunta Habremos respondido ya 15 Porque la primera Venga, va Rápido, eh Tienes que responder al momento 10 preguntas random Sin pelos en la lengua Responda Androforol Esto lo pregunta Alex Si hipotéticamente fueran pareja ¿Quién sería el hombre? ¿Y quién la mujer? ¡Hombre! Hombre, yo hombre No, eso jodía Me he dicho yo antes ¿Alguna vez se han drogado O bebido hasta el punto de la inconsciencia? No, tío ¿Inconsciente? Inconsciente no No, recordarte de muchas cosas sí Sí Pero estar a un nivel de ahí Me la estoy jugando sí Pero inconsciencia no ¿Tienes que te viste algo en algún estado? Sí, sí Lamentable Bastante lamentable ¿Alguno sufrió de acné en la puerta? Sí Yo bastante Tuve bastante acné Yo sí, sí Pero no lo curote O sea, no tuve demasiado La verdad que no ¿Quién fue el más bruto en clase? Yo no Yo era muy paradito No, yo tampoco he sido especialmente bruto No Yo diría que ninguno de los dos ¿Quién ligaba más? Ahí tienes el consultorio amoroso La queda fuera de toda duda Por cierto Sí, no lo confirmó Miami lo confirmó Jordi Wilde Lo ha confirmado Jordi Wilde Jordi Wilde El record de George Un youtuber famosísimo Y bastante fucker Se ha apuntado a hacer un consultorio amoroso con nosotros El siguiente Que será de aquí a unos cuantos Que la gente se raya No veis mal Oye, que quedó muy divertido De aquí a unos cuantos El siguiente me dará Jordi Wilde ¿Lo has descubierto viendo porno? ¿Lo has descubierto viendo porno? O sea, no directamente O sea, mi madre, ¿no? Cuando era más chaval O sea, no directamente Pero De que yo creo que entró Y saber lo que estaba haciendo Seguro para ver La mujer se cayó ¿Qué va a hacer? A mí no No ha quedado nunca ¿Se han caído a golpes Algunas de entre ustedes? No ¿Se han caído a golpes Sintelos peleando? No, evidentemente no Hemos peleado ¿Cuál y a qué edad fue el primer trabajo De cada uno Y cuál era? Mi primer trabajillo Fue a los 16 años En una librería Ordenando los libros Antes de San Jordi Y metiéndolos en cajas Y esto Están bien colocados Yo en mi primer trabajo Tuve uno así en plan Que fue en la empresa De mi cuñado De mozo de almacén Pero eso no sé Si cuento Y trabajo, trabajo Luego en una empresa De publicidad Que estaba haciendo oficina Fue como en las prácticas Estaba en el despacho Y ¿Es un mozo de almacén? Sí ¿Pero con un tono o no? No, el tono no llega a llevarlo No era tan grande el almacén Así que había traspalé Muy bien Traspalé al principio Es súper complicado Luego es lo más ridículo que hay Pero al principio Pareces un idiota Muy bien ¿Alguno lleva O llevó piercings Si sea así Donde Está o estaba Yo llevé un piece En la ceja Todavía tienen marca Yo también Todavía tengo una marca Yo tengo una marca aquí Y sabéis lo peor en todo Estuve a esto De pasármelo también aquí Había sido un inicio ¿Qué piensan sus familiares De su trabajo Sea YouTube? Bueno Yo creo que ahora Yo creo que ya Lo llevan con mucha normalidad Y entienden que es algo Que Que nos gusta Que nos va bien Y que Yo creo que Que les gusta Incluso porque ven Porque ven un rédito Que no veían Ven que viajas Ven que La gente lo conoce Ven que Mira ahora ha salido Un poquito en la tele No sé qué Y les hace gracia Yo no sé si mi madre Va con las amigas Y dice Mi hijo es YouTuber Ay sí Pues el mío No sé ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Qué ojo puta! Siempre hacen lo mismo Igual han habido Ringo En su puta vida Pero es la broma Es la broma Ya se ha quedado así Cristian Ha sido muy buena Cristian Rincón La tecnología O eso que dice Que la línea No se la llevó ¿No? Cristian Rincón La tecnología En los móviles Está estancando Saludos tope de gama Pregunto Porque ya la gama alta Actualmente no tiene Más que ponerle Ya van a ponerse 6 GB de RAM Procesadores súper potentes Innecesariamente Cuando no hay Más apps que lo requieran En cambio la gama media Se está acercando a la alta Eso lo diferencian prácticamente La cámara y el precio Muy bien Ya que tienen procesadores De lo que antes Se consideraría media Pues sí Tienes totalmente la razón Y es cierto Que estamos llegando A un impas En el que la tecnología Está un poco estancada Por esto que dices Ya no hay software Capaz de mover Ese hardware tan puntero Y la reflexión Es muy correcta La gama media Tiene hardware Más que suficiente Para todo Lo que tú dices El multimedia Es donde lo pagas De todos modos Yo también me gustaría Aclarar algo Que es que Muchas veces decimos No hay software Necesario Para este hardware Pero también os digo Una cosa Si no existe este hardware Los desarrolladores No tienen la posibilidad De generar mejores aplicaciones Con lo cual Yo creo que sí es necesaria Esta evolución Como en los ordenadores Que ha pasado toda la vida Siempre vemos una evolución Y esto hace Que se pueda desarrollar Software Aplicaciones Juegos Para este tipo De arquitecturas Para esta potencia Si no Por los desarrolladores Tendrían las manos atadas Yo creo que esto Sí es importante Totalmente Álvaro Chabán Yo ahora tengo la oportunidad De comprarme un P8 Un G4 Un G4 Stylus Todos por el mismo precio ¿Cuál es el mejor entre esos? Para que lo vean Yo me he comprado un G4 Sí, yo creo que también Relación calidad-precio El P8 es un buen terminal También Pero Sí, yo creo Es que el G4 Es un buen terminal La verdad es que No tiene muchas pegas Excepto La batería Que ya sabes Que evidentemente No es su punto fuerte Pero sobre todo Si te gusta también La fotografía El G4 Tiene una muy buena cámara Yo me compraría un juego Yo es que lo sigo recomendando mucho Y familiares que dicen Me quiero gastar 300 y algo Sobre todo ahora Perdón Que tiene un precio muy atractivo Que al final Por eso lo recomiendo Es que de verdad La cámara es tan jodidamente buena No ahora como las topes de gama Pero Es que te compensa La de la batería Cuando me eches fotos Y veas el resultado Y dices Que guay Mira la batería Oye ya me compone A PowerPank O me voy buscando la vida Pero merece la pena Moncho Im Hola topes de gama En este momento Tengo un Xperia Z5 Esta pregunta La hago porque Mi hermano está en China En este momento Y me preguntó Si quiero algo De por aquellos rumbos ¿Vale la pena Cambiar mi Z5 Por un Xiaomi Mi 5? No hay tanta diferencia A ver Mira yo sinceramente O sea me gusta más el Mi 5 Pero yo teniendo un Z5 No haría un desembolso Por un Mi 5 Si la verdad es que La diferencia No es muy grande Si me tuviera que comprar Uno de los dos Me elegiría Xiaomi Antes que el Sony Pero la verdad es que El Sony también Es un muy buen terminal Y luego recuerda también Que si está en China Posiblemente Comprará la versión internacional Que habría que ver Ay perdón No comprará La versión internacional Comprará la China Y eso sabes que Siempre puede generar Algún tipo de problemática Aunque con Xiaomi Ya sabemos que es muy sencillo Meterle mano Y de esto Pero sinceramente No quiero que vayas A hacer un gran cambio Cambiando a un Xiaomi Y luego también Otra cosa Me parecía emotivo En China cuando estuvimos Que el precio De los dispositivos No era tan barato No te lo parecía O sea no eran Yo que sé Yo tenía la sensación De que iría a China Y diría Un Maizu está tirado Pues no es tan barato O sea el cambio Es prácticamente lo mismo Que te cuesta que importarlo O sea me llamó mucho la atención Vamos con Pedro Tascón Que lleva el mazel Ahí La carica ahí Partía El primer móvil Que se les ocurra Es un poco No voy a decir desagradable Pero es curioso Tienes ojos conmigo juntos ¿No? Demasiado juntos El primer móvil Bueno en fin El primer móvil Que se les ocurra Por 120 Redmi 3 Sí 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 ¿Cuánto vale El El M3 Note? 199 El que no es el Note Que es el equivalente El rival directo del Redmi 3 Pero yo ante la duda El Redmi 3 Venga Alonso López Hola Tomes de Gama ¿Creen que sea una buena opción Cambiar mi iPhone 5C Por el Huawei Mate 8? Me llamó mucha atención Me llamó la atención Tu duda tío Lo que pasa es que Claro Supongo que lo dices Por el tamaño El 5C Un terminal muy pequeño El Mate 8 Un terminal muy grande Es una locura Pero independiente Supongo que eso Lo habrás valorado Porque es algo muy evidente Si tienes ojos en la cara Ya lo habrás visto Yo creo que sí El Mate 8 Es un grandísimo terminal ¿Y si no tienes ojos en la cara ¿Qué tendría? Como magia Tendría la cara partida Yo qué sé No en serio tío Yo también Pero me Pongo a hacer estas preguntas Porque me llama la atención Como Hostia Hay cosas tan opuestas Son como dos sistemas operativos Es raro Y los dos teléfonos Van diferentes Plástico pequeño Metal Phablet Super grande No sé Valora El Mate 8 Es un teléfono Muy bien Luis Prieto ¿Me recomendáis El Z5 Premium? Respóndame por favor Sí El Z5 Premium Es un buen terminal Es un terminal que nos gusta Que tiene muchas virtudes Posiblemente No lo recomendamos muchísimo Por el hecho De que a igualdad de precio Creemos humildemente Que hay opciones Quizá un poquito más No sé si decirlo Completas Pero En líneas generales No creo que alguien Que se compre un Z5 Premium Vaya a quedar decepcionado El producto Bueno yo lo que te puedo decir Llevo muchos meses Con el Z5 Premium Estoy contento Así que es verdad Pero a día de hoy Si tuviera que gastarme 600 Que es lo que cuesta Porque el Premium no ha bajado En exceso de precio Yo no me compro el Premium Si te sirve algo Estoy contento Pero creo que a día de hoy Mejores alternativas Estoy de acuerdo Carlos André Borillo Nos dice ¿Vale la pena comprarse Un Z3 Compact a la fecha? Otra pregunta De si vale la pena un terminal Para mí solo Si está muy bien de precio No sé el precio Al que está a día de hoy Pero A ver Sí que es verdad Que el tema De los smartphones pequeños Sabemos que no hay mucho Dónde elegir Con lo cual yo creo Que esa pregunta También va por ahí En el sentido de que Tienes una necesidad Que no hay mucho abanico Con el cual cubrirla No obstante Z3 Compact Que ya ha sido Un terminal renovado Si no lo encuentras A un precio Muy suculento Yo intentaría buscar Algo más nuevo O intentar hacer Una inversión mayor Por el Z5 Compact Porque creo que Vale la pena Sí eso O la reflexión Que hacemos normalmente Mira terminales De 5 pulgadas Ojo O sea No sé cuánto mide El Z3 Compact No sé cuánto mide Un MI5 Por ejemplo Pero que la diferencia Igual es de un centímetro Quiero decir O sea Un centímetro Depende de qué aspecto Puede marcar la diferencia Pero vamos Que no es una locura O sea Plantate muy bien Realmente cuál es tu necesidad De un terminal pequeño Estoy convencido Que hasta pesa menos El MI5 Eso seguro O sea No hay un teléfono Que pese menos Que el MI5 Que el Z3 Compact Venga Siguiente pregunta Nos pregunta Alexis Joder Alexis Romero Nos dice Ayuda por favor Aún es ¿Qué? Alexis Sánchez Aún es Tocopillano Tiene nombre de reggaetonero ¿Verdad? Aún es Aún es ¿Quién? Alexis Romero Sí Alexis Romero ¿No? Con Arcángel Con Arcángel Venga Arcángel es muy magra Escucho una noticia En la radio No tiene nada que ver Y me río Pero no Eso no me hace gracia Se ve que Ha habido un cantante De reggaeton No sé el nombre Es relativamente famoso Que estaba grabando Un videoclip en el río Y se ahogaba Y se ha muerto Joder macho Eso no es gracioso ¿Por qué te ríes? No Joder no me estoy riendo Me he rido antes Por otra cosa Pero de verdad No sé Si alguien se acuerda De quién es el reggaetonero Puede dejarlo abajo Venga Ayuda por favor Aún es recomendable Comprar un Nexus 6 Por fin Pude conseguir la pasta Para este Pero ya pasaron dos años Y no sé si este Está a la altura A ver El Nexus 6 Ahora se encuentra Precios muy suculentos Imagino que por eso Te ha llegado ahora La pasta Y lo puedes comprar Es un terminal Que no nos volvió locos En su inicio Debido a que tenía Cosas de hardware mejorables Sobre todo en aspectos multimedia Recordarás Y más Al precio que costaba En ese momento Que era muy caro No obstante Comparte un Nexus Digamos pasado el tiempo Nunca es tan mala opción Porque ya sabéis Que aguanta mucho mejor A lo largo del tiempo Gracias a sus actualizaciones De software Yo creo que sí Por precio te encaja No creo que vaya a ser un terminal Si estás acostumbrado A terminales grandes Sí Yo un poco como el otro Muy barato tiene que estar O sea Si te cuesta los 300 pavos Yo invertiría mis 300 En otra cosa Pero título personal No obstante Un teléfono muy Muy Te tiene que gustar mucho Tío No sé Pero al ser un Nexus Tiene más sentido Comparte un Z3 Compact Que te quedará desfasado En software muchísimo antes Que comparte un Nexus 6 Que sabes que tienes Mucha más vida útil Y yo creo que eso Es lo que salva El comprar un móvil Que no es de última generación Totalmente Vamos con Aleander Rojas Aleander No Alexander Ale 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 Ander Ya me va a sacar uno así Ey ¿Qué pasó con la placa Del millón de suscriptores? Saludos desde Cuba Hostia No tiene que tardar mucho Bueno Y lo pedimos hace Por eso Igual hace 3 semanitas Bien bien Nada Y habrá que esperar Y cuando nos llegue la placa Haremos un Redecoración Haremos como Divinity El programa este De Que están siempre cambiando La decoración de las casas Yo es que en casa No tengo que ver mucho ¿Sabes? Me da cuenta Al final te acaba gustando Y hostia llama Nunca hemos enseñado Bueno El siguiente día Enseñaremos un detallito Que nos hicieron Un fabricante Muy chulo Nos lo enseñaremos El siguiente pregunta Lo meteremos en la decoración Cuando redecoremos Y redecoremos La placa al millón La placa de 100.000 suscriptores El regalito este Y haremos un rediseño Y haremos un rediseño A ver si le damos Esto es Bitácoras El Bitácoras Tenemos un Bitácoras Pero Bitácoras Es como de manera Y Nesme llama Tener los Bitácoras también Nesme llama Seguro que sí ¿Has hablado con ella Después de que nos ganara? No, no he hablado con ella Ni voy a hablar con ella Nunca más Ahora la odio profundamente Por ganarnos Ahí Qué culo El año que viene Ganaremos el Bitácoras Al Youtube Yo no voy a ir Yo sé Yo voy a ir A quitarme las pinitas Yo sé que voy a ir Venga Solterilla Sole ¿Cómo? Solterilla Sole Soletilla Ah, soletilla Solterilla Solterilla Digo, yo sé Estaba soltera Y se ha puesto solterilla Lleva la camiseta al Atleti Soletilla Sole Atleti Gente Este tema es bueno Dale a like Buenas tope de gama Tengo un problema Soy la melómana Empedernida Y adoro ir con mi coche Creyéndome Axl Rose Pero mi coche No tiene conexión Ni por el jack Ni por bluetooth Ni na De na ¿Qué mágico aparato Puedo comprar Para no morir De aburrimiento Mientras me hago Los 500 kilómetros Que me separan De mi chico Ah, claro Por eso una solterilla Y es solterilla Por favor Esto es un suplicio Soletilla Hicimos un vídeo ¿Vale? Vete al buscador Que está bastante guay Vete al buscador de Google Y pones en el canal De Androforol ¿Sabéis que hay una lupa? Y esto Mira, ya recomiendo Para todo el mundo Que hay gente Que tiene esta review En el canal de Androforol En la parte superior A la derecha Tenéis una lupa Que es un buscador interno Del canal Si ahí ponéis cualquier cosa En nombre de un terminal En nombre de un accesorio En nombre de una batería De una tablet Siempre lo encontraréis De una forma muy sencilla Claro En este caso pones Accesorios para el coche Hicimos uno relacionado Con el tema de audio Y había soluciones Para gente como tú Que no tenía Ni jack de 3.5 Ni tenía bluetooth Habían cacharritos Y si te quieres Y si ninguno de esos te gusta Si te vas a un taller de coches Y le puedes pedir Que de una forma muy económica Te saquen un jack Te abrirán Te darán un agujerito Y te sacarán un jack Para que conectas tu móvil Es super fácil de ver Efectivamente Así que ya sabes Tienes alternativas Hemos traído aquí Varias opciones No solo para escuchar música Sino como cargadores Etcétera Para el coche Que también sabemos Que son accesorios Bastante utilizados Y que va muy bien Así que te recomiendo Que le eches un vistazo Carlos Quedan 3 preguntas solo Mira Vamos con la de Sergio Rodríguez Hola Topes de Gama Primero Felicitarlos por educar Además de divertir Como deberían haberme hecho Todos mis profesores No solo amargarme la vida Ja 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 Después de esto Quería haceros una pregunta ¿Qué piensan De Ulefone Como marca? ¿Qué piensan Del terminal Ulefone Future 4G Lo van a analizar 4G 4G Lo van a analizar Muchas gracias Like para que lo vean 3G No me recuerdes No me recuerdes Eso en mitad De un pregúntale Carlos Muchas gracias Cuando veas A ver Ulefone Bueno Ulefone Es una marca Que hemos visto En el canal En más de una ocasión Que tiene terminales Que no están nada mal Evidentemente No es una marca Con terminales Hiper top Pero que en su relación Calidad-precio En general Nos gustan Y además Creo que también Lo hemos visto Un poquito de progresión Un tiempo atrás No hacía Lo que está haciendo Hoy en día Y nos gusta Tenemos uno aquí Un Ulefone Me lo iba a traer Puede que esta semana Lo hagamos O la siguiente Es el Viena Que está sobre todo Centrado en tema de audio Tiene un chip dedicado Que bueno Es compatible Con alta definición Y archivos Así un poquito más De más calidad Y el Future Nos tiene que llegar ¿No la has visto? La imagen del Future He visto la imagen Cero marcos Cero Lo que pasa es que también No sé si es real Te voy a ser un poco sincero Yo y las imágenes De los terminales chinos Ya no somos muy amigos Total Porque más de una ocasión Ves la imagen Y luego ya al terminal Y dices Esto no es lo mismo Que sale a la imagen Parece el del Sony XA Pero bueno Sony ya lo ha hecho Yo creo que ya es De aquí a nada Podría ser Todos los chinos ya sin marcos Esto es el típico Que llega un chino lo hace Y ahora todos los chinos Se ponen de acuerdo Y todos sacan los mismos diseños Y ya sabéis como funciona esto Totalmente Mira Carlos V de Boy Color Nos dice Jefes Es importante Honor 7 O MI4S Joder vaya Vaya preguntón Vaya preguntón Hostia Fíjate Yo te diría Que casi con los 7 Yo también Y mira que el MI4S Tiene un hardware superior Porque tiene el proceso Tiene un 800 No sé cuál era 810 No me acuerdo No me acuerdo de memoria Y era un pepinaco Pero es que Hostia Honor 7 es de esos Que lo tocas Y dices Me cago en la leche Que bien está esto Y luego también te han añadido Que el Honor Si lo compras En su página web Tiene garantía española Ojo con esto Que puede ser importante Si lo van a dar Si y luego Aquí no ponemos el precio Pues están igual casi Pues entonces Son 300 pavos cada uno Te iba a decir Que si el precio Por algún motivo Te sale uno más económico Pues ya sabes Algo que te puede cantar Por uno de ellos Pero bueno Buenas opciones Ambos Con lo cual Yo creo que en general Te vas a llevar Un buen terminal Chapamos ya Carlos Ismael Rodríguez Hola Topes de Gama Necesita ayuda Se me ha roto el móvil Y estoy buscando uno De 350 euros O menos He pensado en el Huawei P9 Lite Sois los mejores El P9 Lite No lo hemos analizado todavía Es una versión del P9 Quizá menos reducida De lo que eran Versiones Lite En el pasado Es decir Sigue siendo un terminal Que por especificaciones Luce genial Y el P9 ya nos gustó Con lo cual en principio Tiene buena pinta Es como un Gama Media Premium Exacto Pero todavía No lo hemos analizado Con lo cual Me reservo el derecho A no recomendarte Directamente el P9 Lite Porque veremos a ver Y por lo demás Por 350 euros Se te abre el paraíso O sea por 350 Si tienes mil cosas El Fox Z2 va a salir ahora El OnePlus también será Muy económico Y luego firmas tradicionales Desde el propio G4 Que ya te entra en 350 Moto X Play Por 100 euros menos Es que de verdad Por 350 es una maravilla Y no sé cuánto está El S6 ahora El tradicional Yo creo un poquito más Igual está por 400 Yo creo un poquito más Que sí Que es más caro Pero vamos Pero hay un salto Cualitativo importante De verdad Incluso gamas Gamas medias anteriores El Z3 Que también tiene tiempo Igual por 300 Lo encuentra O sea Si quieres Espera que al P9 Lite Pero si no tiene Hasta la piscina Porque tiene grandes compras Y sobre todo Luego Lo que estaba diciendo Carlos También Si no tienes miedo A comprar en China Las opciones Digamos ya actuales Porque ya no comprar terminales De generaciones anteriores Actuales Muy top Por 350 euros Tienes un abanico De grandes marcas Donde puedes elegir Y puedes disfrutar un montón Y uno que no solemos incluir Y ha bajado todavía más de precio Y te ahorras 50 o 60 euros Tienes todavía el Nexus 5X Que si quieres un teléfono pequeño Y que es un Nexus No lo volví muy loco Pero es que por menos de 300 Se ha convertido en una de las mejores alternativas Si quieres un teléfono Bueno Bonito Barato Que no te coma la cabeza Se ha actualizado Oye un 5X Una compra segura No te vas a moverlo con nada Pero no falla Totalmente de acuerdo Así que nada Estas han sido las preguntas Que hemos tenido esta semana Y ya hemos vuelto a la normalidad Después del consultorio amoroso Ya os digo desde aquí Que el próximo consultorio amoroso No sé cuándo sea Pero será con nuestro amigo Jordi Este sabe Sabe un rato Este tío sabe Tiene tiros pegados Nosotros tenemos a bolostilico Pero Jordi Jordi tiene toda la escopeta Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Recordaros Que para la semana que viene Podéis dejar vuestras preguntas Aquí debajo E intentaremos responderlas También Hace tiempo de nuevo decimos Carlos Por favor Si veis una pregunta importante Igual a la cuestión que tenéis vosotros Dadle al like Así sube para arriba Es más visible Entendemos Que más personas Necesitan sentir cubierta Esta necesidad Y nosotros la contestamos Para que vosotros lo sepáis Muy bien Así que nada Otra vez lo que hemos dicho al inicio Muy atento a esta semana Androforol Y mañana Noticias Voy a jugar un charter Chao Adiós